Hoy cerramos el ciclo con lo que sería vómitos y diarreas en niños pequeños y bueno yo a los que ya habéis visto alguno de los webinarios ya sabéis que yo no soy pediatra, trabajo en urgencias pero muchas del trabajo que tenemos es atención a niños con diferentes patologías. Los vómitos y las diarreas es una de las patologías más frecuentes. Ayer precisamente estuve de guardia y vimos muchos casos tanto de vómitos como de diarreas. La idea es poder transmitir una especie de manual para los padres que todos los que somos padres nos hemos encontrado porque no hay manual escrito y muchas veces no sabemos qué hacer ante el niño que se nos pone mal o ante la niña que se nos pone mala y enseguida salimos corriendo al médico a urgencias para que nos asesoren. El objetivo de estos webinarios es transmitir instrucciones sencillas que todos podamos comprender para saber lo que se puede hacer al principio de la patología porque en la mayoría de los casos bastaría con tener un poquito de paciencia y ofrecer los cuidados adecuados para ahorrarnos un viaje a la urgencia. El primer webinario que hicimos antes del ciclo fue el de la fiebre y luego hemos hecho otros que intentaban un poco conseguir este objetivo. saber qué hacer ante la inmensa mayoría de urgencias de los niños que suelen no ser emergencias, es decir, urgencias desde que los papás muchas veces nos anunciamos y queremos tener una opinión. Y como os digo, estos webinarios el objetivo principal es transmitir tranquilidad y confianza en que la mayoría de las veces las patologías de los niños se van a resolver. Y luego también saber cuándo realmente hay que pedir ayuda a un médico o acudir con el niño a urgencias. Vamos a hablar hoy de los vómitos y de las diarreas y los primeros 30 minutos voy a hacer una breve exposición y los últimos 30 minutos estaré pues a vuestra disposición para que me hagáis todas las preguntas que creáis oportunos. Vamos a intentar ser como muy sencillos, muy prácticos y que queden cuatro cosas claras. Creo que los que me habéis visto en algún otro webinario ya comenté aquí que el mote que me ponen en mi centro de trabajo donde yo voy a hacer guardias es Doctor Alcalino porque hay una cosa que mando muchas veces que es la limonada alcalina, que es una solución hidratante que se puede preparar de forma casera aunque en las farmacias se venden sobres que se puede diluir en agua, pero la limonada alcalina es una solución hidratante que yo mando para muchas cosas, no solamente para las vómitos y diarrea que hoy vamos a aprender porque es necesario, sino también para la fiebre. Muchas veces los padres vienen y dicen, no le mando usted nada al niño, sí, le mando limonada alcalina y le mando hidratación que eso es sumamente importante. La vida en el planeta Tierra sin agua no es posible y sin pastillas y sin medicamentos ha sido posible durante mucho tiempo. Los vómitos y la diarrea, el principal problema es que pueden llevar a la deshidratación del niño si no se corrige. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué suceden? Bueno, básicamente porque hay algo que quiere entrar al organismo que no es bueno para el organismo, que es tóxico, que no va a nutrir y entonces el organismo lo que hace es defenderse. Si entra por diarrea respiratoria, pues lo que hace es vomitar o la diarrea, ¿no? Lo expulsa, es una forma de expulsar. Cuando digo que hay algo que entra al organismo, habitualmente, como siempre, estamos pensando en los virus y las bacterias. Hay veces que pienso que si el sentido de los virus y las bacterias están por ahí dispersos en el ambiente, acechándonos para hacernos la pascua, ¿no? Siempre echamos la culpa a los virus y las bacterias. Bueno, yo prefiero que os quedéis con la idea de que ante un cuadro de vómitos o diarrea, lo que ocurre es que el niño hay algo que no le alimenta, ¿sí? Algo que no le alimenta y que hay que eliminarlo. Evidentemente, pues puede ser un virus, ¿no? Imaginemos un virus que ha podido penetrar por la mucosa digestiva, entonces ese virus intenta penetrar y el organismo lo expulsa. ¿Y llega al estómago? Pues a través de vómitos y pasa del estómago a través de la diarrea. También una bacteria, por ejemplo, ¿no? O podría ser, en el último webinario hablamos de alergias, ¿no? Pues de alergias alimentarias, sustancias o alimentos que a lo mejor no deberían hacernos daño, pero que en el momento de consumirlo, la gente que tiene esa predisposición o que tiene ese cuadro, ¿no?, de alergia, pues el organismo interpreta que ese alimento es tóxico para él y lo que va a hacer es, pues, defenderse, ¿no?, vomitarlo y eliminarlo. Entonces, de alguna forma, cuando estamos hablando de vómitos y diarrea, realmente lo que el organismo está haciendo es defenderse. Imaginad que vamos por el campo y vemos setas. Como no seamos unos entendidos y nos comemos cualquier tipo de seta, puede ocurrir que sean setas venenosas. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues eliminarlo. Lo primero es vómitos. El organismo sabe mucho más que nosotros mismos, ¿no? Lo eliminan. Si tomas cualquier sustancia tóxica, lo eliminan. Resumiendo, vómitos y diarreas corresponde a una respuesta de defensa del organismo que lo que está haciendo es eliminar algo que no es nutritivo para el niño. Cuando digo algo, lo digo con toda la intención porque ese algo puede ser muchas cosas. Ahí vamos a profundizar ahora un poquito más para que podamos entender. Claro, esa respuesta es, dijéramos que hay algo que penetra, que puede ser tóxico, el organismo lo elimina, pero, por decirlo, paga un precio. Es que está eliminando líquido. Porque, claro, la diarrea lo que intenta es disolver eso que ha podido penetrar en el líquido para expulsarlo, pero los vómitos es algo parecido. Disuelve eso que ha entrado y lo expulsa a costa de perder líquido. O sea, yo no me intoxico, me defiendo de la toxina que está intentando penetrar, pero pago un precio y es que pierdo líquido. Por eso, cuando yo estoy delante de un cuadro de vómitos y diarrea, pues, desde mi punto de vista, no es una buena opción administrar medicamentos para cortarlo, en principio. Como todo en esta vida es relativo y depende, ¿no? Depende. En principio, lo que hay que hacer es dejar que el organismo actúe y facilitar la actuación del organismo. Cuando solamente hay diarrea no hay problema. Si solamente hay diarrea, pues, hay que empezar a hidratar. La limonada alcalina es preferida, como ya os he dicho muchas veces. Os recuerdo la fórmula mágica. Os doy un segundo para que cojáis papel y boli, por si alguno no lo sabéis. ¿Ya lo habéis cogido? Es, en un litro de agua, echamos el zumo de limón, de uno o dos limones. Echamos una pizca de sal, una pizca de bicarbonato, una pizca, dijéramos, la punta de un cuchillo, o lo que podemos coger con tres deditos. Y luego, cuatro cucharadas de... Intentad, en lo posible, que sea azúcar de caña integral o de panela. Algo, lo más natural posible. El azúcar blanquilla a las malas puede servir, pero bueno, es un poco, por sí misma, tóxica. Pero lo que hay en ese momento. Porque ahora os voy a explicar que el tema del azúcar para los vómitos y la diarrea es algo como muy importante. Entonces, esa fórmula mágica que os digo de la limonada alcalina también nos la recomiendo en su momento para la fiebre, porque la fiebre también es otro mecanismo que puede llevarlas a la deshidratación. Y es que el agua, no sé si os he comentado, que es muy importante para la vida. Entonces, vómitos, diarrea, algo está intentando penetrar por vía digestiva, algo se ha tragado el niño o la niña que no le va a sentar bien y que lo va a expulsar a través de los vómitos y de la diarrea. Si solo es diarrea, no hay problema que expulse todo lo que tenga que expulsar, siempre y cuando por boca esté tolerando la ingesta de líquido. El problema está cuando hay vómitos, ¿no? Porque claro, si el niño no tolera, si la niña no tolera, y está con vómitos, con diarrea, y no se le puede meter líquido al cuerpo, eso ya es algo más grave. Ahí podemos llegar a tener que administrar sueros por vía venosa para poder hidratar. Con lo que yo os voy a explicar, la verdad es que ya llevo como 20 años de... Ya son 20 años de experiencia y creo que jamás he tenido que hidratar a un niño por vía intravenosa. A mayores sí, pero a niños no, creo. Igual se me escapa alguno. Y es algo muy sencillo. Lo voy a explicar. Cuando un niño vomita o ha tenido diarrea o ya ha perdido una cantidad de líquido, resulta que el estómago, dijéramos que está vacío, creo que se ve bien así. Imaginaros que mis manos son el estómago y es como si el estómago se hubiese quedado las paredes del estómago pegadas. Entonces resulta que el niño ha vomitado y tal. Le damos algo. Adultamente el niño suele tener sed, coge el niño y le damos... Y bebe como mucha cantidad porque está seco. Entonces, ¿qué ocurre? Como el estómago no lo admite, ¡guau! Lo vuelve a echar. Y es un círculo vicioso. Además, yo recuerdo que las abuelas, mi abuela decía, es que al niño le ha subido la acetona. Mi abuela era analfabeta prácticamente, pero es una mujer muy lista y muy sabia. Yo no sé de dónde sacaría eso de que le ha subido la acetona, pero es cierto. Ante los vómitos se produce algo que se llama cetosis. Se producen unas sustancias que son cuerpos cetónicos que lo que provocan son náuseas y vómitos. Es decir, se crea un círculo vicioso en que el niño no para de vomitar y cuanto más le queremos dar, más vomita. ¿Cómo se corta eso? La forma de cortarlo es administrar azúcar. Por eso, cuando yo era residente, cuando trabajaba en el hospital, muchas veces para los vómitos se mandaba un refresco, cuyo nombre no quiero acordarme, y aquí no paga, porque no vamos a hacer publicidad, pero un refresco que tiene mucha cantidad de azúcar. Y lo que se le decía es bata usted, quite el gas y que el niño toma sorbitos pequeños. No hace falta que sea un refresco. Es decir, basta con que sea líquido azucarado. Si puede ser azúcar de buena calidad, claro, azúcar de buena calidad me refiero a azúcar orgánico, ¿no? O de caña integral o de panela. Que no tenemos, bueno, pues azúcar refinado, pero entre las malas, en las urgencias hay que actuar urgentemente. Y que vaya tomando poquita cantidad de azúcar para cortar la cetosis, para que se corten los vómitos y para empezar a hidratar al niño, dándole muy poquita cantidad para que el estómago se vaya abriendo, se vaya hidratando y ya empiece a tolerar. Y se corten los vómitos. Porque con los vómitos, lo que ocurre es que en un principio expulsa lo que quiere entrar, el estómago se cierra, luego el niño o la niña quiere beber, pero como el estómago está cerrado, vuelve a humitar y entonces aumenta la acetona, con lo cual se producen náuseas, produce vómitos. Entonces ya entramos en el círculo vicioso. El círculo vicioso que podemos cortar dando líquidos azucarados con tolerancia poquita cantidad para que el estómago se vaya abriendo, para que el niño o la niña vaya admitiendo el líquido y luego, pues si tiene diarrea no pasa nada, es que está eliminando y mismo no tiene ningún problema. El problema con la diarrea es que se produce una inflamación del tubo digestivo, una inflamación de la mucosa digestiva y hay determinados alimentos que si se ingieren pueden irritar más la mucosa digestiva y se produzca una especie de mala absorción, porque el intestino, como está inflamado, pues no puede hacer bien su función. La función del intestino es absorber los nutrientes. Entonces hay alimentos que pueden ser muy irritantes, principalmente la leche, los lácteos. Por eso mucha gente que, muchos papás que vienen y dicen que la diarrea al niño no se le corta. ¿Qué está tomando? Pues es que está tomando lácteos. Pues es que mientras siga tomando lácteos estamos perpetuando la diarrea. ¿Sí? Por lo que os estoy explicando. Hay más alimentos que lo pueden provocar. Por eso la primera, vómitos y diarrea es lo mejor. Dejar en reposo el tubo digestivo, de reposo, es decir, 24 horas sin hacer ninguna ingesta de alimentos sólidos y única y exclusivamente hidratarse. Hidratarse para poderlo aguantar. Es que el organismo, cuando hay un episodio de vómitos y diarrea, en general, lo que está haciendo es limpiarse. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es ayudar al organismo en una primera instancia a limpiarse. Entonces, lo primero es no dar ninguna medicación sintomática, es decir, no dar ninguna medicación que corte vómitos o ninguna medicación que corte la diarrea porque lo que hacemos es estamos poniendo un tapón. O sea, imaginad que una diarrea, por poner un ejemplo, es un episodio en el que las tuberías, que están llenas de suciedad, nunca lo habéis dicho, de sustancias tóxicas, se quieren limpiar. Si ponemos un tapón, si administramos medicamentos que lo corten, esa suciedad no se va, se queda. Y entonces esa suciedad que está en el tubo digestivo, que es la cañería, pero puede absorberse hacia la sangre, cosa que no es muy recomendable. Entonces, yo personalmente, ante episodios de vómitos y diarrea, en un principio, para mí, la mejor medida terapéutica es dejar que se limpie, cortar los vómitos, porque claro, si sigue vomitando, entonces es cuando el riesgo de deshidratarse, cortar los vómitos, como os he explicado, que es tolerancia oral a líquidos azucarados, líquidos con cantidad de azúcar, pero que se vayan tomando poquito a poquito. Dijéramos, le damos una cucharadita, que la tome y esperamos un poco para que se absorba el azúcar, se corte la acetona, que decían las abuelas, se corte la cetosis y vaya tolerando cada vez más y el estómago se vaya abriendo cada vez más y la tolerancia sea mayor. En las primeras 24 horas mejor no dar nada de alimentos, mucho menos lácteos y administrar pues eso, nada más que limonada alcalina o si ha tenido diarrea, un truco o algo que podemos administrar que puede ir bien para diarrea es hervir en agua un puñadito de arroz y luego ese caldo que queda después de haberlo hervido un rato es lo que se puede administrar. Ahí se le da una cantidad de almidón al organismo, que es azúcar, que puede ser bueno, lo primero para cortar la diarrea, en algunos momentos mejora la diarrea y también se absorbe azúcares, carbohidratos, que lo que evitan es que haya una cetosis y que se pueda empezar con las náuseas y los vómitos. Entonces, os lo vuelvo a resumir muy detenidamente, ¿vale? episodio, cuadro de náuseas, de vómitos, de diarrea, algo, está, algo que no es, que no nutre al niño, que no nutre a la niña y que lo que hace el organismo es lo elimina, lo intenta eliminar porque no le va a hacer bien, porque es tóxico. Cuando digo algo, os he puesto, hay algunos ejemplos, virus, alimentos en mal estado, alimentos potencialmente tóxicos como pueden ser las setas, alimentos, alergias alimentarias que se pueden manifestar a través de vómitos y diarreas, pero algo más es como explico, hay veces, nos ha pasado muchas veces también a los mayores, que nos tragamos algo que no podemos digerir. Para que me entendáis, si habéis pasado algún examen, y no estáis preparados, muchas veces los que teníamos que pasar un examen hemos tenido diarrea y es bastante conocido el dicho popular, ¿no? De cavarse de miedo, con perdón, de la expresión. Hay emociones o situaciones emocionales que tampoco son nutritivas, ¿no? Que tampoco alimentan, que tampoco nos alimentan y que también pueden estar en la génesis de este tipo de patologías, ¿no? De este tipo de enfermedades. Porque os vuelvo a decir, siempre le echamos la culpa a los pobres virus y a las pobres bacterias, que evidentemente hay veces que sí que tienen la culpa, pero es que hay otras veces que pueden ser situaciones emocionales, ¿no? Lo mismo, no digo que siempre que haya un episodio de náuseas, de vómitos y de arrea, es que haya un episodio emocional, pero es algo a tener en cuenta, ¿no? Emocionalmente, esa niña, ese niño, si le está ocurriendo algo, ¿no? Dependiendo de la edad, si es que hay exámenes, si es que hay algún tipo de conflicto en el domicilio, ¿no? Si es que papá se ha enfadado con mamá o mamá se ha enfadado con papá o han venido los abuelos o nos vamos de viaje. Yo no sé por qué, pero siempre que me iba a ir de viaje tenía un episodio de arrea. Mi abuela decía, ya le huele el culo a tren, decía mi abuela, porque siempre me ponía malo. Entonces, era una situación emocional que yo vivía con, cuando hablamos de situaciones emocionales no tiene por qué ser, dijéramos, algo negativo, es cómo lo vive uno, ¿no? Si uno tiene que salir de viaje, pues, bueno, cada uno vive las cosas de una determinada manera o de una forma peculiar. Es un factor que puede ser útil como tenerlo en cuenta e investigar, ¿sí? Porque hay veces que niños en determinadas situaciones hacen cuadro de diarreas, de vómitos. A mí me pasaba, ¿no? Cuando iba a salir de viaje tenía un episodio de diarrea. Entonces, lo último que me queda por remarcar durante estos episodios es luego, como decía, dejar el tubo digestivo en reposo y principalmente no consumir, bueno, yo creo que cosas así como de sentido común, Si tienes una diarrea no te vas a comer una fabada porque tiene mucho componente graso y hay que hacer, o sea, es un tipo de alimento que está muy rico cuando no está bueno pero después de una episodio de diarrea pues a lo mejor no tomarlo, ¿no? O un cocido madrileño o estas cosas que son pesadas. Principalmente, principalmente productos lácteos por lo que os comentaba de que pueden ser disfrutantes para el tubo digestivo y lo ideal, bueno, yo creo que todo el mundo más o menos lo conoce, ¿no? Pasadas 24 horas de una pausa alimenticia que dejemos el tubo digestivo en reposo, pues alimentos que se pueden tomar pues plátano, manzana, ¿no? pelada, sin piel, se puede tomar también cocida la manzana, volvida, arroz, patata, creo que he dicho, zanahoria, también se puede tomar y eso principalmente en las primeras 24 horas. Luego ya pasadas 48 horas, pues algo más, a lo mejor, carne blanca, ¿no? de pollo o también se puede tomar algo de pescado, ¿sí? Habitualmente con eso, con estas indicaciones que yo creo que son sencillas y fáciles de entender, la mayoría de los episodios de vómitos y diarrea se pueden solucionar, ¿no? Cuando hay que preocuparse o cuando hay que pedir consulta, pues hombre, si siguiendo estas instrucciones y sigue el niño vomitando, es decir, le hemos dado, hemos tenido cuidado en hacer tolerancia oral con poquita cantidad con azúcar y el niño sigue vomitando y sigue vomitando a pesar de eso no lo conseguimos cortar, ahí ya sería indicado que lo dice un médico y a lo mejor incluso, aunque yo estoy diciendo que no hay que dar o es mejor no dar medicamentos, pues a lo mejor hay que dar un medicamento, pero eso ya tiene que ser un médico el que lo decida, para lo mejor hay que redactar por vía venosa. ¿Cuándo más hay que acudir? Pues por ejemplo si la diarrea que habitualmente lo que suele ser es, para entendernos, agua sucia, se está limpiando las cañerías, se está soltando agua sucia, pero si hay algo más que agua, es decir, si aparece heces con pus, con material purulento o si aparece fiebre con con sangre, principalmente si aparece sangre, o sea, que manche un poquito puede ser porque se ha hecho muchas deposiciones, puede haber algo de infiltración y manchar un poquito, pero si hay hemorragia franca en las heces o si hay material purulento, pues hay que acudir. En ese tipo de casos estamos hablando ya de episodios tipo disentería o que puede ser que haya una enfermedad, una infección por bacterias, que entonces ahí habría a lo mejor incluso que tratar con antibióticos. Lo de los antibióticos, a lo mejor muchos os preguntáis porque claro, de todos es conocido que los antibióticos pueden dar diarrea. Dice, ¿cómo dar antibióticos para tratar la diarrea? A ver, para aclarar esto, en el tubo digestivo hay bacterias que son saprófitas, es decir, son beneficiosas para nosotros porque no todas las bacterias tienen esta fama de que son malas. No, no, que van, todo lo contrario, hay bacterias que si no las tenemos no podemos absorber ni hacer la digestión de determinados nutrientes. Entonces, si ante un episodio, el que sea, nos respetan antibióticos y tomamos antibióticos, esos antibióticos es como cuando tiras una bomba, ¿no? No distingue enemigos de amigos. Pues igual, el antibiótico mata bacterias pero no es que mate bacterias patógenas y las saprófitas, las beneficiosas las respetan, no, se carga, pues todo. Si hay muchas patógenas se carga más patógenas, ¿no? Pero si no, se puede cargar todo. Entonces, por eso muchas veces ante un episodio que hayamos tomado antibiótico, pues lo que puede ocurrir es que disminuye las colonias bacterianas en el intestino, se produce diarrea y claro, es lo que muchas veces los prospectos vienen, diarrea por antibióticos. Hay otras veces que lo que yo os estoy diciendo ahora que para tratar la diarrea hay que dar antibiótico. Claro, eso lo tiene que decidir un médico, evidentemente, y eso cuando estamos ante un cuadro, como os digo, que ya la diarrea es algo más grave, ¿no? Algo más grave de que hay deposiciones que son sanguinolentas, que son purulentas e incluso puede haber fiebre alta. Porque la fiebre en una diarrea pues no es que no pueda aparecer porque ya comentamos en el primer webinario que la fiebre es un mecanismo de defensa inespectífico. A más de 37 grados y medio de temperatura los virus y las bacterias no se reproducen, se quedan como atuntados y así el sistema defensivo del organismo lo puede eliminar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ante cualquier diarrea, sobre todo si son víricas, pues puede haber algo de aumento de temperatura. ¿Sí? Pero lo mismo, aunque tenga un poco de aumento de temperatura, aunque tenga diarrea, somos capaces de hidratar bien al niño, a niña, con limonada alcalina y no es un cuadro que revista gravedad. Signos de alarma, fiebre ya más alta, temperatura más alta y las deposiciones, como decirlo, más feas, ¿no? O más, bueno, pues más sanguinolentas o más purulentas. No lo he acabado de entender muy bien porque al principio estaba escuchando el cuadro que tú describías y ese cuadro, si es así, vete a urgencias. Porque 40 grados de fiebre un niño de nueve meses que no come, no lo acabo de entender muy bien. Si es como yo lo he entendido, es decir, 40 grados de fiebre, ¿cuántos días has dicho? 20 días, perdona, que de ahí me... 20 días con fiebre, con vómitos y diarreas, si eso es así, yo te diría a vete al hospital porque sin verlo, pues tendría que estar deshidratado. Otra cosa es que haya tenido puntualmente un pico febril de 40, que haya tenido algún vómito aislado y que tenga, dices una deposición blanda. Es que, claro, habría que distinguir entre lo que es un episodio agudo, que es a lo que yo me estoy refiriendo, un episodio agudo de que son deposiciones líquidas, frecuentes, a que de una forma continuada se hagan deposiciones blandas, porque ahí, bueno, podría ser un síntoma de mala absorción. Niño de 9 meses no me dice si está tomando pecho o no está tomando pecho. No lo sé. Lo comenté en algún webinario, no recuerdo exactamente en cuál, pero el signo más fuerte para mí de saber que un niño es buen pronóstico, que está bien, es si se engancha o no se engancha al pecho. Tú dices, o te entiendo, que no toma, que no come, pero no sé si es que no tiene apetito, está inapetente o es que no se engancha bien al pecho. Si no se engancha bien al pecho y con ese cuadro, pues te diría que acudas a urgencias. Entonces, no me queda muy claro. Voy a intentar contestar en una banda bastante amplia. Es decir, fiebre puntual, que sea alta aunque sea de 40, pero que es puntual, no tiene mayor problema. Episodio de vómitos 1 o 2, el niño ha vomitado, ha expulsado o lo que sea, no tiene mayor problema. Que tenga diarrea o una deposición blanda de continuo durante más de 20 días, ahí ya habría que plantearse si hay algún tipo de afectación en el intestino. Hombre, una diarrea crónica se entiende cuando ya son más de 6 semanas. O sea, que hoy estamos un poco, en 6 semanas el intestino puede tardar en recuperarse. Ahora me voy al otro extremo. Si, lo que yo te entendía, que me extraña mucho, porque 20 días, 20 días no creo que el niño esté con 40 de fiebre todos los días, con vómitos todos los días y con diarrea todos los días y que además no coma. Si los 20 días eso ocurre, bueno, tendría que haberle un especialista. Yo entiendo que si la has visto tu pediatra, me imagino que será que en ese periodo de tiempo alguna vez ha tenido un pico febril, alguna vez ha tenido un episodio de vómito y alguna vez ha tenido una diarrea. Entonces, depende de cómo esté el niño, pues así hace. Si es que todos los días está así, yo creo que lo tendría que ver un pediatra o llevarlo a urgencia. Si es que durante ese tiempo puntualmente le pasan estas cosas, prueba a hacer lo que te he explicado, que sería pausa alimenticia, le puedes dar, si está tomando pecho, si se engancha al pecho, es que es la mejor forma de hidratar. Si ya está tomando otro tipo de alimentación, puedes complementar o darle limonada alcalina. Lo de los lácteos, cuando hablo de lácteos, que os decía antes, suprimir los lácteos, no se aplica en el caso de la leche materna. O sea, si un niño tiene diarrea pero es lactante y se engancha al pecho, vamos, para mí es la mejor medicina. El problema sería que no se enganchas al pecho. Ahí ya estamos hablando de otra historia completamente diferente y ahí lo debe valorar un pediatra. Bueno, espero que él haya podido contestar si le queda alguna duda o algún matiz, pues la media hora que queda, pues ojalá que se ponga o nos mande un correo y la podamos aclarar. ¿Vale? ¿Pero siento más de alarma para una deshidratación? A ver, lo primero, cuando yo veo a un niño que le falta líquido, los labios están como arrugaditos. El primer síntoma es este, los labios arrugaditos y los ojos como hundidos, como tristones. Esos son signos leves, es decir, bueno, falta algo de líquido pero sin más, ¿no? Entonces, cuando ves eso, pues ya te está avisando de que no hay suficiente líquido en el organismo. Ya, siendo más grave, el niño deja de ir, no orina, pasa mucho tiempo sin orinar y otros síntomas pueden ser, pues el, hablan de la piel, ¿no? La piel, es como, este síntoma, no sé si se ve en cámara, es que coges un pellizco y entonces la piel como que tarda en volver a su sitio, que aquí, en el dorso de la mano puede ser normal, pero en cualquier otro sitio yo me pellizco y entonces hay suficiente líquido. Entonces, como que la piel se queda esa arrugada. En los niños no tiene que llegar a haber ningún signo de alarma si estamos un poco al tanto, es decir, un poco al tanto es en el momento en que haya fiebre, que haya diarrea, hay que empezar a hidratar con la inmunidad alcalina. Si hay vómitos hay que empezar a hacer tolerancia a líquidos azucarados y luego ya hidratar y entonces no hay, no tiene que llegar a esos síntomas. Entonces, ¿cuándo me tengo que alarmar de que el niño esté deshidratado? Si esos primeros síntomas que estoy diciendo de que los labios ya están como muy resecos, los ojos como muy hundidos y el niño ya está como excesivamente apasturado, aunque no es una palabra muy técnica, habría que consultar. Y además se acompaña de que no está tomando líquidos, de que no está reponiendo los líquidos que está perdiendo. ¿Cuándo pierde líquidos? Vómitos y las reas que son muy manifiestos, cómo se están perdiendo líquidos y la fiebre que es que aunque no se vea sí que lo está perdiendo. Entonces, no deberíamos llegar nunca a signos importantes de deshidratación porque tendríamos que estar pendientes, primeros signos, los labios así cortaditos, los ojos hundidos y ya ahí empezaríamos a hidratar. Y si no hay vómitos persistentes, pues eso se tiene que recuperar poquito a poco. Si hay vómitos persistentes, pues como decía, eso sí que es un signo de alarma, lo tiene que valorar un médico. por poder, si se puede, a las dosis adecuadas, pero eso ya te digo que eso tiene que ser un médico que lo caute. Mi consejo es que no se use. Que no se use en un primer momento. En un primer momento no porque, como decía, vómitos y diarrea lo que está haciendo el organismo es limpiarse. Entonces, al principio, no cortar, que es una respuesta del organismo para limpiarse. Eso no hay que cortarlo. Hay que tener cuidado con los vómitos, como decía, que no se perpetúen, que no entren en el círculo vicioso de que suba la acetona, lo cual provoca náusea, provoca vómitos. O sea, ahí entramos en un círculo vicioso que puede llevar a la deshidratación. Eso no hay que permitirlo. Y una vez que se corten los vómitos es hidratar. Que tiene diarrea y está echando por abajo, bueno, pues que eche, que elimine, pero siempre y cuando el niño se esté hidratando y veamos que los signos de vigilancia que son, pues eso, que los labios estén más o menos turgentes y que los ojos no estén hundidos, ahí estar pendientes. Yo no recomiendo los medicamentos antiperistálticos y antieméticos. Lo primero, porque tienen efectos secundarios. Yo algún susto me he llevado por los antieméticos. Recuerdo con un niño que, estando bien indicado el antiemético porque estaba bien indicado, hizo una una reacción adversa y llegó, no sé por qué se me iluminó la bombilla y le mandó al hospital y cuando llegó al hospital llegaba ya en una situación muy, muy mala. Claro, no suele ocurrir, pero a veces ocurre y que te puede llevar a sustos. Y yo hay veces que veo que medicamentos antieméticos y peristálticos se toman con mucha alegría. Yo recomendaría a todos los padres que no cortéis los vómitos, que no cortéis la diarrea, a no ser que un médico os lo indique, pero desde mi punto de vista pueden ser incluso peligrosos. No me gusta meter miedo a nadie, pero esos medicamentos tienen que estar pautados por un médico y antes de llegar a tener que administrar un medicamento se pueden hacer cosas más sencillas y más sinopas como puede ser la rehidratación que os estoy contando. Yo de hecho es que no sé si alguna vez he tenido que mandar en niños, me refiero. No te voy a decir que nunca hayan mandado antieméticos o antiperistáticos, pero vamos, yo creo que casi nunca. Creo que no es necesario. Si, claro, si son vómitos persistentes que no hay forma de cortarlos y se está deshidratando, pues claro, ahí sí, pero vamos, esos son, yo creo que casos excepcionales. Entonces, ante la pregunta de si se puede dar, hombre, por poder a la crisis adecuada se puede. Mi consejo, cuanto menos lo demos, mejor. Ya he contestado antes a la pregunta porque no quería yo el stock publicitario. No es para problemas gástricos, es para lo que he comentado, ¿no? Para cortar vómitos, ¿por qué? Porque la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola es alucinante. Lo que pasa es que es un azúcar, bueno, no es de muy buena calidad para una urgencia, va muy bien porque además el niño, como el sabor suele estar rico, pues puede valer para cortar vómitos, ¿sí? Para cortar los vómitos puede servir cualquier líquido azucarado. Claro, los niños son muy suyos y tú le ofreces, no sé, manzanilla, que sería lo ideal, manzanilla con panela, ¿no? Eso sería como más, no sé, más terapéutico, pero a lo mejor el niño dice que la manzanilla que te la tomes tú que a él no le gusta y le gusta más la Coca-Cola. Lo importante cuando estamos haciendo urgencia es cortar los vómitos. Entonces, lo primero cortar los vómitos y luego ya, pues, 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 hidratar. Pero yo no creo que sea así como que es buena para cualquier tipo de problema gástrico porque como tengas una gastritis, pues, no sé yo si te va a venir bien la Coca-Cola. Si tienes vómitos que pueden llevar a una deshidratación en una situación aguda, ¿no? Un episodio agudo, ahí sí que líquidos azucarados, no quiero decir nombres comerciales porque creo que no estamos autorizados, pero como lo ha dicho la participante, pues sí, para eso sí que es buena, entre comillas, pero tienen más opciones, ¿sí? Yo no lo recomiendo porque, claro, el dolor de tripa en... Lo primero es que no sé si te estás refiriendo a un dolor de tripa en el contexto de una diarrea o un dolor de tripa en general. En el contexto de una diarrea muchas veces es porque como hay un peristaltismo aumentado, es decir, las tripas se mueven mucho y está eliminando, se eliminan muchas sales, muchos electrolitos y entonces simplemente con la hidratación, con la limonada alcalina, eso ya puede calmar el dolor de tripa. Si estamos en un cuadro de diarreico también poner calor porque, claro, en última distancia una diarrea lo que es que es un tubo muscular que se está contrayendo, está haciendo contracciones, para las contracturas lo mejor que hay es el calor, ¿no? Entonces, hay que poner un paño caliente encima de la tripa que también puede aliviar el dolor. Pero si estamos hablando de un dolor de tripa así que duele mucho es que lo primero desde mi punto de vista lo primero que hay que hacer es un diagnóstico porque, claro, si tenemos, no sé, un dolor de tripa que es un apendicitis que está empezando, ¿sí? Pues, claro, es que el apendicitis realmente solamente se puede diagnosticar después de operarla porque antes es como hay una sospecha. Entonces, el diagnóstico es cuando yo ya he abierto y he visto que el apendicitis está mal, incluso que se podía haber perforado. Pero, claro, eso avisa antes, avisa antes siempre y cuando no esté tapado porque si doy algún tipo de medicamento para quitar el dolor pues igual se le quita el dolor pero se retrasa el diagnóstico. Entonces, ¿se pueden dar medicamentos para el dolor de tripa? Pues, te diría, a ver, ¿se puede quitar la alarma que está avisando del incendio? ¿Puedes quitar la alarma que está avisando del incendio? Pero primero es localizar el incendio para apagarlo. Luego ya si quieres quitar la alarma pero primero saber dónde está el incendio. Entonces, si el incendio, es decir, si el dolor de tripa es por una diarrea con las medidas que estamos hablando la mayoría de las veces te sirve que es hidratar, hay infusiones que vienen muy bien para el dolor de tripa como puede ser la manzanilla o la manzanilla con anís o poner calor seco en la tripita o dar un masaje suavecito en la tripa. Yo utilizo una técnica lo que pasa es que no la puedo aquí explicar que es una técnica que con todos los niños que me vienen que es un masaje profundo que se le puede quitar el dolor de tripa pero no es algo que os pueda explicar aquí con lo que os comento es más que la mayoría de las veces puedes aliviar el dolor de tripa. Hay muchas veces y eso me consta que el dolor de tripa si los papás están angustiados se ponen nerviosos es como que el dolor de tripa de los niños va a más. Entonces, pues como os he dicho muchas veces ante todo mucha calma yo sé que es difícil que si el niño se está quejando pues los papás y las mamás nos agodeamos pero si tú le tranquilizas le haces estas medidas hidratar dar infusiones calientes tipo manzanilla poner calor seco dar un masajito en la tripa puede venir bien. Hay también en niños pequeños a través de si este fuese el pie no está en mi mano pero si este fuese el pie más o menos por esta zona dar así un masajito eso les suele relajar bastante y también les puede aliviar el dolor. Tienes todas esas herramientas para calmar el dolor. Dar medicación la medicación es que la tiene que dar creo yo el médico y siempre hay muchas herramientas antes que tener que llegar a la medicación sencillas sobre todo lo peor que puede ocurrir con estas medidas que os estoy indicando lo peor que puede ocurrir es que no pase nada y si no pasa nada es decir si no mejora si el niño va peor pues es que lo suyo es que le vea el médico ¿vale? Eso no, no yo desde luego soy firme defensor de la lactancia de hecho creo no sé si lo comenté en un webinario previo está hablando incluso de introducir la lactancia materna como dentro de la carta de derechos humanos y no creo que sea un rumor o una cosa que vaya de broma a mí me parece que eso es fundamental es decir hay que apostar por la lactancia materna y hay que creo que los países nórdicos que siempre los ponemos de ejemplo para muchas cosas me parece que los países nórdicos se han dado cuenta de que para mantener un sistema de salud público es rentable dar permisos maternales de cuatro años para que las mamás puedan tener la tranquilidad de dar lactancia a los niños y de estar con ellos las mamás y los papás pero claro en la primera infancia la lactancia materna es que yo no creo que haya mejor medida si es posible no siempre es posible pero si es posible para mí es la mejor medida de prevención y de promoción de salud entonces entre solución hidratante y lactancia materna lactancia materna sin ningún tipo de dudas de hecho si el niño no se engancha al pecho y no en un proceso de diarreico o así de vómitos y tal y el niño no quiere engancharse al pecho y tomar el pecho es que eso para mí es indicación de ir al hospital así que ahí sí que te lo digo con muy claro entre otra cosa es que a lo mejor puedas complementar con solución hidratante hay una gracias por la pregunta porque algunas veces se comenta que la limonada alcalina en las proporciones que yo os he dicho en niños pequeños que puede dañar el riñón y tal bueno no sé a mí me parece que eso es un poco pero en cualquier caso para niños pequeños yo os decía la proporción de un litro de agua zumo de limón una pizca de sal una pizca de bicarbonato y cuatro cucharadas de azúcar de caña integral en los niños pequeños pues eso mismo en vez de un litro en litro y medio de agua porque esté más 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 diluido ¿vale? pero bueno que tampoco entonces en niños si el niño se engancha al pecho lactancia materna si puede ser la demanda para mí la mejor medicina que es si puede ser un signo a ver depende si por ejemplo si el niño está tomando suplementos de hierro las heces pueden ser negras no son normal pero si las heces son negras en niños lo veo como no te voy a decir imposible pero muy difícil que puedan ser signos de un sangrado alto es decir un sangrado del estómago o por ahí que los sangrados altos del estómago del duodeno provocan un aumento del tránsito intestinal que se puede confundir con diarrea y entonces hay lo que se llaman melenas tiene ese nombre viene del griego melanos que es negro que son heces negras sueltas muy 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 malolientes y entonces sí que puede ser un signo de alarma pero eso suele ser en adultos en niños pequeños puede ocurrir pero debo decir no que sea imposible pero suele ser bastante excepcional sí que si las heces son negras o sea si son de estas características heces negras líquidas más bien pastosas muy malolientes tienen un olor característico y que si está en la toza del váter queda es como difícil de que de que se vaya es que eso puede ser signo de sangrado si se está tomando hierro las heces pueden ser también negras pero suelen ser más duras no suelen ser diarrea y luego claro muchas veces lo que se ocurre es que los padres han oído esto de que las heces son negras y tal y claro las heces son oscuras colores y los padres cada uno ve a veces la película un poco a su manera se cree que son negras negras pero cuando estamos hablando de negras las heces negras que son preocupantes es como si fuese petróleo como si fuese brea como si fuese alquitrán de esas características si son oscuras de heces líquidas oscuras pues eso no es signo de alarma que es la mayoría de las veces si el niño ya te digo que un niño tenga episodios de melenas de sangrado alto no es que no pueda ocurrir pero son bastante infrecuentes eso mira hay una cosa por ejemplo antes enlazando con una pregunta que se ha hecho de dar fármacos para el dolor de tripa muchas veces se da el ibuprofeno porque el ibuprofeno es como que vale para todo ¿no? para bajar la cierre para el dolor de cabeza para todo vale el ibuprofeno el problema del ibuprofeno es que es un antiinflamatorio y todos los antiinflamatorios dañan la mucosa gástrica y la mucosa intestinal entonces el ibuprofeno es un medicamento que no se debe dar en dolor de esto ningún medicamento desde mi punto de vista pero un antiinflamatorio ni mucho menos ahí sí que no hay que dar creo yo antiinflamatorios ante un dolor de tripa porque además puede provocar sangrado gástrico y el sangrado es lo que puede dar melenas ¿sí? que ya te digo si no hay ninguna cosa inusual como que el niño esté tomando algún tipo de medicamentos como antiinflamatorio como aspirina o algún medicamento que pueda provocar hemorragia es bastante infrecuente que los niños puedan hacer melenas o que tengan alguna enfermedad ya de base ya estamos hablando en otro nivel pero sí la pregunta heces negras pueden ser signos de alarma lo que pasa es que tienen que ser con esas características que te estoy diciendo que sean como la brea como la pez como la arquitrán muy malolientes y claro suele haber un contexto clínico diferente si ha habido toma de medicamentos antiinflamatorios pues eso es de sospecha pero si no la mayoría de las veces hablamos de que son excesos puras agua sucia que está eliminando el tracto digestivo y que no y que no está indicando ningún tipo de de complicación ¿Para aliviar el vomit? no se puede a ver el calor lo que te va a servir es para los dolores cólicos para el peristaltismo aumentado y la forma de aplicar calor lo mismo no tiene que ser continuo se tiene que pues calentar un paño una toalla con la plancha y cuando esté calentito se pone en la tripa y se deja que se enfríe no hay que poner porque si no si se pone durante mucho tiempo el calor puede puede causar efecto parador si puede decir que que aumente el dolor ¿no? entonces no es se calienta un paño se pone y es para el dolor no para el vómito para el vómito lo que hay que hacer es tolerancia oral a líquidos azucarados es decir acordaros que si ha vomitado algunas veces el estómago está pegado hay que ir abriendo el estómago poco a poco para que tolere y además que llegue algo de azúcar algo de carbohidratos el líquido que estamos dando para cortar la acetona que decían las abuelas para cortar la acetopsis eso es lo que va bien para el vómito el calor es para el dolor ¿no? sí la pregunta del millón yo creo que sí lo que pasa es que bueno pues te van a decir el problema de los probióticos es que tienes probióticos y prebióticos uno son dijéramos flora saprófita que que para para que repoblar ¿no? el tracto digestivo y los prebióticos ya lo da a la flora saprófita también mucha discusión y se le puede dar probióticos pero probióticos que sean de calidad es decir tú tomas probióticos y lo primero es que tienen que pasar el estómago el estómago tiene una carga ácida que claro muchas veces aunque están metiendo cepas pues no consiguen llegar al intestino a tubo digestivo para poder repoblar no quiero decir marcas comerciales pero algunos sí que cumplen esos requisitos otros otros no y sí que sí que es bueno darlo también le puedes dar yogur natural aunque he dicho que es lácteos no pero si es natural o kéfir esos son prebióticos pues eso sí que se le puede sí que se le puede dar eso sobre todo también cuando has tomado antibióticos porque los antibióticos sí que se han cargado la flora intestinal la diarrea claro al haber arrastre pues sí que se elimina mucha mucha flora pero bueno es como por decirlo de alguna forma como un reseteo o como una nueva sí como una limpieza el propio organismo se limpia y el propio organismo tiene los mecanismos necesarios para repoblarse o sea que no es que sea malo el tomar probióticos pero si es una diarrea normal yo creo que con los cuidados que te estoy diciendo de dejarlo en ayunas luego una dieta sana y equilibrada y luego pues a lo mejor tomar yogur natural o kéfir ¿no? con eso puede ser necesario no hace falta que compres o que busques para dar probióticos distinto es como te digo si se han tomado antibióticos claro ahí ya es otra si es una diarrea por antibióticos la cosa ha cambiado porque sí que ha habido bueno alteración de la de la flora intestinal y ahí sí que puede ser buena una ayuda para estas cosas la verdad es que los médicos palopáticos los médicos académicos ahí yo en mi opinión personal tenemos un poco de de déficit de formación creo que no se ha insistido suficiente ahora yo creo que se está haciendo más investigaciones sobre el tema de lo que se llama la microbiota la flora intestinal lo importante que es pero eso está empezando ahora de esto puede saber más a lo mejor un naturópata ¿no? es que a mí no me gusta estar peleando que si estos son buenos otros son malos yo creo que cada forma de entender la medicina puede tener su su lugar entonces en temas así de alimentación de nutrición los naturópatas nos podrían enseñar nos podrían aportar mucho a los médicos académicos pero quería hacer una mención con esto de la microbiota ya que ya que ha salido el tema y y aún me queda un minuto y como ha salido en la tele y ha salido en documentos TV y ha salido en la segunda pues ya como que es aceptado pero para que os deis cuenta de la importancia de la de la flora intestinal hay un médico no recuerdo el nombre pero seguro que si buscáis documentos tuve en la 2 pues seguro que el programa lo podéis encontrar por ahí de alguien que lo que hace es trasplante de heces que madre mía que cosa más trasplante de heces es que es una clínica donde la gente la gente sana deposita sus heces y entonces a la gente que está enferma se les hace colonoscopia se les introduce las heces de los pacientes sanos que eso es como repoblar la flora intestinal de esa gente que está enferma de esclerosis múltiple y de patología bizarra de patología bastante fuerte que han mejorado mucho con esta técnica que claro si no lo has oído nunca te puede parecer hasta escandaloso ¿no? pero como ha salido en la tele pues yo creo que ya se puede decir y se puede promocionar ahí lo podéis ver y creo que el programa me parece recordar era documentos TV y sé que se emitió en la segunda cadena porque porque se vio con esto volviendo al principio de la pregunta dar probióticos claro el problema de los probióticos es como te digo como nos aseguramos de que pueden llegar las cepas porque claro al tomarlo por boca tienen que pasar el estómago el estómago la carga ácida se cargan muchas cepas que no siempre llegan al tubo digestivo y habitualmente en la farmacia venden el lactobacillus creo que es o algo así pero solamente es una cepa y hay gente que dice que tenía que ser más cepas para que haya un microambiente bacteriano que se que produzca sinergias y se puedan reproducir bueno ahí la cosa está como siempre ahí estamos discutiendo si la diarrea no ha sido por antibióticos no te preocupes tanto con unas normas sencillas como te estoy diciendo puede ser suficiente si ya ha sido por antibióticos ya bueno es harina de otro cantar y bueno pues sí que se podría dar probióticos lo que es de otro no Gracias por ver el video.